de la historia de una persona que disfruta la vida al máximo, que le encanta escribir, él es escritor, crear toda la poesía, los textos acerca de la naturaleza, haciendo por supuesto hincapié en lo importante que es cuidarla, César. Además de esto, el hombre sencillo, hombre que nos ha regalado libros, incluso nos ha mandado como obsequio, porque lo que él quiere es que la gente entienda su manera de ver la vida y que quizá con ese mismo entusiasmo con el que él vive, también ellos lo logran hacer, a través de las letras de su pluma que va escribiendo, pues va plasmando historias interesantes en diferentes momentos e historias en páginas. Así es, se trata de Luis Veidia. Maestro profesional en los medios de comunicación y del turismo, es creador por naturaleza, y en la última década escribió seis libros con presencia en 14 países, pero más que nada amante de la vida. Es Luis Veidia Flores, el invitado de la sección Yucatecos Destacados. Por medio de la poesía, invita a viajar por un mundo lleno de fantasía y mensajes, en el que el amor se refleja en cada línea escrita, pero sobre todo, su personalidad que se distingue por la forma de disfrutar la vida. Veidia Flores se caracteriza por estar encantado con su recorrido por el planeta. Compartió sus inicios que en la poesía, cuando se desempeñaba en el área de relaciones públicas del Aeropuerto Internacional de Mérida. Luis Veidia Flores es una persona que cree en sus ideales, es una persona que le fascina la vida desde mi infancia, adolescencia, juventud, ahora de adulto. Me ha encantado mi recorrido en el hermoso planeta Tierra. Entonces lo he disfrutado siempre, me ha agradado el estar aquí. Tengo gratos recuerdos, tengo memoria fotográfica de lo que es el kinder, de los tres años y medio que tuve la oportunidad de estar un tiempo ahí. Me acuerdo perfectamente hasta el día de hoy. Entonces, soy una persona que lucha por sus ideales, soy una persona que tenía el sueño de algún día ser escritor y lo logré. Tengo más de 10 años en esta carrera y los poemas te invitan a la reflexión y más que nada hará eso. El que la gente esté reflexionando. Vivimos tan a prisa, mi estimado Alvarito, que no reflexionamos de nada ni agradecemos de nada. O sea, si tenemos papás hay que agradecer que lo tenemos. Si tenemos un árbol cerca, hasta lo podemos abrazar. Es gratuito y toda esa energía que nos da ejemplo. Si tenemos una ciudad tranquila, también hay que agradecerla y así puedo seguir con una lista de situaciones que no lo agradecemos. Nunca perdió la fe de ser escritor y estuvo consciente de que el sueño era difícil, sobre todo para un artista independiente. Pero el éxito vino en el momento preciso, con su primer libro titulado Invaluable Tesoro, escrito en español, inglés y maya. Le pido al universo por vivir una nación con justicia, mucha firmeza en una batalla por la paz, construir una vigorosa generación, meditar acerca de los ideales de igualdad. Sí lo visualicé, pero fíjate que cuando lo visualizaba, o sea, aquel decir, yo iba a las librerías, y es más, había una que ya no está, que está en el Teatro Peón Contreras, en la calle 60 del Centro Histórico de Mérida. Entonces yo veía los libros y yo dije, algún día mi libro va a estar acá, por decir una librería. Y pues ya no me imaginé que ahora están en varias librerías, incluyendo hasta las bibliotecas de Toronto, Canadá, por ejemplo, pero sí lo visualicé, o sea, sí me imaginaba. Luis Veitia es amante de la naturaleza, presente en su faceta de escritor, profesión en la que tiene una década, por eso el festejo tiene gran significado. No conoce los límites y disfruta al máximo cada momento de su vida, sobre todo cuando pendió de un hilo, por eso de volver a nacer elegiría la misma profesión. Sería escritor, estudiaría turismo, estudiaría comunicación como lo hice, sería profesor, trabajar en el aeropuerto. Momentos felices de reflexión, aspectos íntimos y con alegría por la vida. Así le fue la plática con Luis Veitia, en la sección Yucatecos Destacados. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Álvaro Martínez, Noticias 13 Visión.